¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? Que lo que prometiste se te olvidó ¿Sabes, paciencia cierta, que me engañaste? Aunque nadie te amara, igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube Que tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi amor Si estas tanto, a Hein là, igual que hay